Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío Pero en mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una valda esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y que el infinito Eres tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Te seguiré sintiendo solamente mía Aunque el mundo se oponga, yo seguiré queriendo Te seguiré adorando y soñando contigo Una valda esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos, y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso que el mar y el infinito Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Quieres tan bonito como el cielo y las estrellas Quieres tan bonito como el finito como el finito Quieres tan bonito como el finito como el finito